Bienvenidos a la unidad 3, comunicación efectiva y asertiva en equipos. Nuevamente, hoy abordaremos la gestión de la comunicación asertiva en situaciones de crisis. Pero primero veamos qué es una crisis. He tomado al autor Peter Antoni Sen, que en su libro de Crisis Communication nos define crisis como una situación inusual y peligrosa que amenaza la integridad y la reputación de una organización. Les dejo además diferentes referencias bibliográficas donde van a poder encontrar similares definiciones a lo que es una crisis. Ahora, esta situación puede surgir tanto interna como externamente y tiene el potencial de causar daños significativos a la organización, a sus stakeholders y a su imagen pública. En esencia, la crisis se ve como un evento disruptivo y desafiante que requiere de una respuesta estratégica y comunicativa efectiva para minimizar los impactos negativos y preservar la reputación de la organización. Es importante definir la crisis porque la crisis digamos que es la última parte de una serie de sucesos previos que podrían haberse dado como por ejemplo malentendidos, que hemos estado viendo anteriormente, pero que no necesariamente llegan a ser una crisis y que se pueden prevenir o pueden servir para prevenir que las empresas lleguen a este punto final cuando ya se presenta la crisis. Ahora, al hablar acerca de la comunicación en las etapas de crisis, la comunicación asertiva en situaciones de crisis, vamos a ver lo importante que es la comunicación en sí misma para manejar esto, ¿no? Ya tenemos algunos otros autores que se los estoy dejando como Carrie Patterson que nos dicen que el manejo estratégico estratégico de la crisis o la comunicación y el manejo estratégico de las crisis va a permitir minimizar el impacto en la reputación y la imagen de la organización, pero ¿cuáles son los puntos claves de esta comunicación en la gestión de las crisis? Lo primero es la integración en la planificación de la crisis, es decir, que la comunicación debe ser una parte integral de una planificación previa de manuales de crisis que todas las organizaciones deben hacer y no sólo una consideración secundaria, sino que dentro de esta planificación estratégica la comunicación debe ser un componente esencial que debe ser abordado de manera proactiva y estratégica. Ahora, otro punto clave es la preservación de la reputación y la imagen, ¿no? Vemos que la comunicación durante una crisis o la función de la comunicación durante una crisis va a ser mitigar los daños a la reputación y la imagen de la organización. Una comunicación efectiva puede ayudar a mantener la confianza en los stakeholders y limitar el impacto negativo en la percepción pública. Por eso es importante que ya las empresas previamente tengan este plan estratégico. Ahora, estos planes estratégicos no son una receta única para todas las empresas y la forma como se va a comunicar las crisis no son las mismas para todas las empresas ni para todas las crisis. Porque cada crisis en sí viene con un sello propio. Cada crisis, por más que se mantenga o se gestionen esas crisis o se susciten esas crisis en la misma empresa, cada una de ellas va a tener una forma diferente. Y es por eso que la planificación, cuando se trabaja la planificación y se hacen los manuales de crisis, se deben abordar las diferentes posibilidades de crisis que se pueden presentar en una empresa como, por ejemplo, crisis en la comunicación, de repente es crisis en la planta de producción o por ahí puede ser crisis en el manejo del cliente. Entonces hay que considerar todos estos tipos de crisis porque la comunicación de crisis porque la comunicación va a variar de una a otra. Ahora, otro punto clave es que la comunicación es la variable o se convierte en una variable estratégica y la forma como se comunica la situación, las acciones que se toman y la información que se comparte puede influir significativamente en cómo se va a percibir a la organización en estos difíciles momentos. Otro punto importante es que la comunicación en crisis no solo es tratar de transmitir información, o sea, como lo que, miren lo que está pasando porque más bien a veces eso es justo parte del problema porque si solo pasamos información, la información ustedes saben que en algún momento no solamente se distorsiona, es más, si no pasamos información, esta información igual va a salir y se va a convertir en rumor. Entonces no solo es transmitir información sino también es tratar de mantener y fortalecer los vínculos con los stakeholders. La forma en que se va a manejar esta comunicación va a afectar la relación con los empleados, los clientes, los proveedores y la comunidad en general. Ahora, por otro lado, la comunicación debe ser proactiva y tratar de abordar cualquier daño a la reputación o la imagen que pueda surgir como resultado de la crisis. Esto implica no solo reconocer los problemas sino también tener medidas planificadas para abordarlos y comunicar los pasos que se están tomando. Pero siempre hay un primer paso. ¿Y cuál es el primer paso en la gestión de crisis? O, bueno, digamos que el primer paso. Vemos que es de suma importancia el contar con un equipo de gestión bien definido y de tener estos procesos claros que se deben haber establecido en esta planificación estratégica, en los manuales de crisis, para que suscitada la crisis se actúe de manera rápida y efectiva. Algunos de los puntos claves van a ser, por ejemplo, crear un comité de crisis. Porque si nosotros tenemos un equipo de gestión de crisis que va a estar preparado para tomar decisiones en situaciones de emergencia, nos va a ahorrar, por ejemplo, la burocracia, el tener que pedir permisos, porque ya en el plan estratégico debe estar contemplado que en situación de crisis nos vamos a saltar una serie de pasos porque hay que actuar de manera rápida para preservar el prestigio de la empresa. Este equipo o de comité de crisis debe estar compuesto por personas clave de diferentes áreas de la organización donde tienen que estar incluidos los representantes de comunicaciones, representantes de relaciones públicas, un representante o más del área legal, finanzas y gerencia. Ahora, la coordinación entre estos roles va a ser fundamental para tener y generar una respuesta efectiva. Otro punto importante es que la comunicación debe ser rápida y precisa. Es decir, durante una crisis, el comunicar rápidamente y ser precisos, no ser claros, ser puntuales, va a evitar que la propagación de la información sea incorrecta o que se generen rumores, como ya les decía, que pueden empeorar la situación. Esto va a implicar que el equipo de comunicaciones, en colaboración con otros miembros del comité de crisis, deban tomar medidas inmediatas para así compartir información precisa con los stakeholders relevantes. Otro factor importante que es el rol del departamento de comunicaciones y que, aunque no necesariamente es un primer paso, debemos saber que este departamento de comunicaciones tiene un papel esencial en la gestión de la crisis. Es decir, este departamento tiene que ser el responsable de coordinar toda la comunicación interna y externa y mantener la imagen positiva de la organización incluso en tiempos difíciles. ¿Y por qué no necesariamente es un primer paso, sino es un paso previo? Porque en la medida que este departamento de comunicaciones genere una imagen de confianza en la comunidad, o sea, una imagen de la empresa donde las personas vean que es alguien, una empresa responsable, una empresa confiable, va a ser en una situación de crisis que el público en general y sobre todo los stakeholders apuesten por la empresa en vez de que le den la espalda. Y bueno, luego del primer paso también vemos que la comunicación no siempre va a ser la misma en las diferentes etapas de la crisis. Es decir, no solamente vamos a ver que por los diferentes tipos de crisis tiene que cambiar la comunicación, sino también que toda crisis tiene unas etapas, ¿no? La primera es la precrisis. La precrisis es cuando no se ha presentado la crisis, es el evitar que se presente la crisis. Es el generar todas las acciones que vamos a tomar en el supuesto caso que se presentara la crisis o, más importante aún, todas las acciones que vamos a tomar para evitar que se presente una crisis. Pero como hemos dicho, la crisis nos toma de sorpresa, es algo que a pesar de que de repente hicimos todo, se va a suscitar porque escapa a lo que podría haber previsto la empresa, ¿no? Entonces, o de repente, sabiendo a veces la empresa que puede suceder una crisis, apuestan porque de repente van a tener buena suerte y no se va a suscitar y falso porque termina dándose. De cualquier manera, la precrisis tiene que contemplar todas estas situaciones y para esto es importante siempre, como hemos estado viendo en los capítulos anteriores, fomentar un entorno donde todos los miembros del equipo se sientan cómodos compartiendo información, teniendo un diálogo abierto, expresando preocupaciones, planteando preguntas para poder planificar adecuadamente. Luego viene la planificación propiamente dicha, donde todos van a poder discutir y planificar escenarios posibles de crisis en las diferentes áreas y luego todas las áreas en la empresa, identificando las áreas de riesgo y los protocolos de acción correspondientes. Por último, en esta primera parte o en la precrisis hay que definir los roles. Hay que asegurarse de que cada miembro del equipo comprenda su rol y responsabilidad en caso de una crisis y que esté dispuesto a actuar, actuar inmediatamente. Luego, bueno, si hemos dicho que las crisis son inesperadas, pasa la crisis y durante la crisis en sí la comunicación se va a volver aún más crucial para manejar la situación de manera efectiva y minimizar los impactos negativos. Aquí están algunas de estas cosas, estos roles que deberíamos seguir. Por ejemplo, una comunicación clara. Mantener la comunicación clara y constante, proporcionando información actualizada, y precisa a todas las partes interesadas, es vital. Otro punto importante es la toma de decisiones, porque hay que facilitar conversaciones cruciales entre los miembros del equipo para que se tomen decisiones rápidas y efectivas. Y otro punto importante durante la crisis, pero muy importante, es la escucha activa. Porque si nosotros fomentamos la escucha activa para comprender plenamente la situación y las preocupaciones de todos los involucrados, vamos a poder comunicar mejor y a tomar decisiones adecuadas y sobre todo respetar aquellas decisiones que ya planificamos y que están establecidas en nuestro manual de crisis. Por último, la última parte de la crisis que es tan importante como la crisis misma, es la post-crisis. Porque una vez que la crisis ha sido gestionada, la comunicación se va a convertir en una herramienta para que la empresa pueda recuperar e inclusive mejorar la percepción que tienen todos sus stakeholders sobre la empresa. Por ejemplo, una parte importante de la post-crisis son las lecciones aprendidas. Hay que realizar una evaluación exhaustiva de la crisis, ver qué pasó, cómo podemos aprender de esta experiencia. También tenemos que ver, tratar de mantener una comunicación abierta a largo plazo para abordar cualquier impacto continuo y para reconstruir la confianza y la reputación. Otro punto importante es utilizar toda esa información recopilada para implementar cambios y mejoras continuas, mejoras que pueden ayudar a prevenir crisis futuras. Y bueno, en resumen podríamos decir que la comunicación en cada fase de esta crisis se puede adaptar de manera estratégica, tanto en la pre-crisis, en la crisis y en la post-crisis. Y hay ejemplos muy puntuales acerca de cómo se manejan las crisis. Tenemos, por ejemplo, cómo se manejó la crisis del COVID. Miren, pudimos escuchar los discursos de los diferentes países de todo el mundo y ver cómo una crisis mundial podía haber sido enfocada de diferente forma de acuerdo al sitio donde, o de acuerdo al líder que estaba asumiendo en ese momento la crisis y supongo que también de acuerdo a la planificación estratégica de los que tenían este tipo de planificación porque acordémonos que, por ejemplo, nosotros no teníamos un previo, no estábamos preparados para una crisis de este tipo. Ahora, empresarialmente, pues hay empresas que han sabido manejar muy bien la crisis. Recientemente, en el 2021, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, cuando Burger King tuvo duras críticas en Inglaterra, en el Reino Unido, cuando lanzó este polémico, esta polémica publicidad por el Día Internacional de la Mujer, que decía, Women belong in the kitchen. Entonces, esto, imagínense en el momento en el que pueden haber saltado, pues he soltado esta frase justo cuando estamos tratando de revalorizar a la mujer y hablamos de la equidad de género, etcétera. Y lo que esta frase intentaba presentar era, en realidad, una beca, si no me equivoco, claro, era una beca que ayudaría a las trabajadoras de la organización a perseguir sus sueños culinarios. Pero muchos usuarios en las redes, miles de millones se lanzaron contra la marca, culpándola de machista, y ese día tuvieron más de 140.000 menciones. Solamente apenas salió protestando sobre esta frase. ¿Cómo manejó esta crisis Barger? Lo primero que hizo fue asumir el error. Inmediatamente le eliminó la controversial publicación y además luego informaron, recalcaron la finalidad de la campaña, o sea, se enfocaron en la campaña de las becas para mujeres. De tal forma que fue tan fuerte el foco que le dieron a las becas para las mujeres que la frase que se retiró rápida, pero muy rápidamente, quedó un poco ya diluida, digamos, entre toda esta acción que tuvieron casi inmediatamente. Y con una semana después, todo este escandaloso suceso ya se había olvidado. Y así podemos tener muchos ejemplos exitosos de situaciones de crisis, ¿no? Donde las empresas, sobre todo las que tienen su manual de crisis, por ejemplo, todas las grandes cadenas transnacionales como McDonald's, ¿no? Como Kentucky Fried Chicken, tienen unos manuales de crisis increíbles que evitan, que cojan la crisis antes de que la misma crisis se dé, de tal forma que ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, si van a una cadena como McDonald's, ¿no? Sobre todo, obviamente, no en todos los países lo cumplen, ¿no? Pero si es que ustedes, por decir, se les cae un helado, el protocolo dice que inmediatamente les tienen que reponer el helado. ¿Por qué? Porque las cadenas o este Starbucks, ¿no? Starbucks, por ejemplo, si a ustedes se les pasa cualquier incidente, inmediatamente les van a reponer el café o lo que les sirvieron. Porque ellos no están vendiendo café. Lo que están vendiendo es prestigio. Entonces, cuando las empresas, cuando alguien va más allá de su producto y si no que vende su nombre y tiene un buen manual de crisis, una buena gestión en la comunicación en estas situaciones de crisis puede ayudar a salvar estos nombres. En conclusión, vamos a ver que la comunicación estratégica en la gestión de crisis es un elemento crítico para minimizar los impactos negativos en la reputación y en la imagen de una organización. Es decir, que a través de una planificación cuidadosa, un enfoque en la preparación de relaciones y una respuesta proactiva, podemos enfrentar los desafíos con confianza. El primer paso siempre, planificación estratégica, un equipo bien definido y en las diferentes etapas de la crisis, la comunicación se debe adaptar para establecer bases sólidas, gestionar efectivamente y aprender de la experiencia. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.